Febrero 16. Liberados del temor, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Salvo 34, 4. Lectura adicional recomendada, 2 Timoteo 4, 9 al 22. David no se enfrentaba a sus peligros con un espíritu tranquilo y sosegado, como si los estuviera sobrevolando. Le atormentaban dolorosamente innumerables preocupaciones y, en consonancia, hablaba de su temor y su espanto. Al hablar de temores nos muestra que no le aterraba un solo problema, sino muchos de ellos. Por un lado, David veía la inminencia de una muerte violenta, mientras que, por el otro, es posible que temiera que Aquis le pusiera en manos de Saúl, puesto que a los impíos les agrada atormentar a los hijos de Dios. David ya había sufrido la traición una vez y era natural que pensara que, aun si lograba escapar, los asesinos a sueldo de Saúl le aguardasen por doquier. Puede que el odio que Aquis profesaba contra David por la muerte de Goliat y la destrucción de su ejército también le dieran motivos para temer. Cabía la posibilidad de que Aquis desatara su venganza contra él. Y no solo eso. Era tan cruel que probablemente no le bastaría con dispensar una muerte rápida a David. Debemos advertir lo que dice David aquí acerca de buscar al Señor, que me libró de todos mis temores, de tal forma que, si alguna vez nos ateran los temidos que nos rodean, no dejemos de invocar a Dios por falta de valor. A un David mismo, conocido por un heroísmo y una valentía fuera de lo común, no era inmune a los temores y las angustias, sino que muchas veces se sentía aplastado por ellos. Meditación. ¿A qué temores te enfrentas hoy? ¿Cómo puedes encomendarlos a Dios y dejarlos en sus manos sin que le deshusten indiferentes? Febrero 16. El Cristo tiene todo lo necesario para vivir en paz con Dios y con la gente que Él ha puesto en tu vida. La gracia produce lo que tú y yo necesitamos desesperadamente y que, además, no tenemos el poder de producir con nosotros mismos. Paz. Jesús es realmente el príncipe de paz. El pecado nos aleja de Dios y de los demás. El pecado nos hace enemigos de Dios y nos pone en conflicto constante con otras personas. El pecado nos excluye de las dos comunidades de amor en las que Dios nos ha destinado a vivir. Una comunión de amor y alabanza con Dios y una comunión de amor con los demás. El pecado nos convierte en mejores luchadores y no en mejores compañeros. El pecado es antisocial. Es fundamentalmente destructivo las relaciones que forman nuestras vidas. Necesitamos paz de forma urgente, pero a veces parece que no existe esa paz. Es por esto que la profecía de Isaías en el Antiguo Testamento acerca del príncipe de paz era tan importante, emocionante y alentadora. Isaías 9.6 Este mundo estaba finiendo, cargado y destrozado por conflictos a nivel vertical y horizontal. El mundo y la gente que lo habitaba no podían resolver estos conflictos por sí solos. La paz parecía estar distante, como una ilusión, pero entonces llegaron las palabras de Isaías. Dios sería una solución, no sería una negociación, no sería un llamado a la acción, no sería una estrategia, no. El regalo de Dios que obtendría la paz sería el regalo de su Hijo. Él traería la paz que deseábamos, pero que no habíamos podido conseguir. Él viviría la vida que no hemos podido vivir y así cumpliría lo que Dios requería. Él sufriría nuestro castigo, satisfaciendo la ira de Dios. Sería levantado dentro de los muertos, venciendo al pecado y a la muerte. Él haría todo esto para que pudiéramos alcanzar aquello que nunca hemos podido lograr, ganar o merecer. La paz con Dios. La paz con Dios es el único camino que conduce hacia una paz duradera con los demás. Es únicamente cuando la paz de Dios gobierna en mi corazón que puedo tener verdadera paz con otros. Esta es la buena noticia del Evangelio. La paz vino, vivió, murió y resucitó. La paz reina a tu favor y habita en tu interior en la forma del Espíritu Santo. La paz te equipa con todo lo que necesitas, te redargulle, te perdona y te salva. La paz terminará su obra en ti y te dará la bienvenida en la gloria, donde vivirá contigo junto a la justicia por la eternidad. La paz no es un sueño inalcanzable, no. La paz es real, la paz es una persona y su nombre es Jesús. Para profundizar y ser alentado, Efesios 2, 11 a 22.